¡Holi! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro... No, ok, otra vez ¡Holi! ¿Cómo están? ¡Holi! Bienvenidos a un nuevo video Perdonen, tengo un poco de gripa, lo sé ¡Holi chingos! ¿Cómo están? ¿Qué tal va su semana? ¿Están disfrutando las vacaciones? En los comentarios dígame qué han hecho estos días Si están viendo algún drama Si ya se enamoraron de algún nuevo Opa ¿Qué canción de K-Pop han oído? Oigan, si han escuchado las canciones navideñas de K-Pop Que les recomendé en mi otro canal Aquí en la parte superior derecha del video Hay una pequeñita ahí Le pican y ahí les voy a dejar ese video Por si aún no lo han visto, ¿vale? Bueno, ya vamos a hablar de la noticia que les traigo hoy Y es que, sí, así como dice el título Suga de BTS Abandona las presentaciones de fin de año Seguramente si tú eres ARMY Ya sabes esta noticia Y al igual que nosotros Está tu corazón de K-Pop roto A rasgos generales Resulta que Suga por andarte distraído Se dio un golpe en el oído Con la puerta de su habitación Lo cual ha ocasionado Que tenga que suspender sus actividades de fin de año Así que si te quieres enterar Del asunto completo Quédate conmigo en este video Pero antes te recuerdo Que para que sigas recibiendo noticias De tus idols favoritos de K-Pop Le piques al botón de aquí abajo Que dice suscribirse Y así YouTube te va a avisar Cada que yo suba un nuevo video Y sí, así como te dije hace un momento El integrante de BTS Suga No participará en las actividades De fin de año Que tiene planeadas el grupo Esto debido a una lesión de oído Que sufrió el idol En pasados días Y que ha ocasionado Que tenga que guardar reposo Por una semana Pero tranquilas ARMY No es una lesión de gravedad Que atente contra la vida del idol Aunque sí por recomendaciones médicas Que es preferible Que suspenda todas sus actividades Para que la recuperación Sea más rápida Y favorable El anuncio se hizo el día 22 de diciembre Mediante un aviso de la agencia BitHit A través de Twitter Donde se escribió Suga no participará En algunas de las actuaciones Y transmisiones de fin de año De igual forma La agencia explicó Por qué se había tomado esta decisión Y es que el pasado 20 de diciembre El integrante tropezó con el borde De la puerta de su dormitorio Lo cual le ocasionó Que se lastimara la oreja Rápidamente la agencia Lo trasladó a revisión médica Y por recomendaciones de los especialistas Recibió órdenes de alejarse De cualquier tipo de actividad Que pudiera dañar más la zona herida Por lo cual la agencia y el grupo Decidieron que Suga Suspenderá durante una semana Todas sus actividades Por todo esto La agencia pidió una disculpa Por ocasionar la preocupación De los fans Y por la espera Que han tenido que soportar Para poder ver al grupo En las actuaciones Por lo mientras El grupo estará presentándose Solo con 6 de sus integrantes En las galas de fin de año Que ya se tenían agendadas Por otro lado Información dada a conocer En pasados días Por medios de comunicación Se informó que el grupo Había agotado de forma inmediata Las entradas Para sus próximos conciertos Por Estados Unidos BeatHit Quien es la agencia del grupo Anunció que las entradas Para los conciertos de BTS En Estados Unidos Se pondrían a la venta Los días 15 y 17 de diciembre Pero tal fue la espera Y rapidez de los fanáticos Del grupo Que en menos de minutos 95 mil entradas Habían ya agotado Por lo cual La agencia anunció Que el grupo Daría dos presentaciones más Por lo cual Se anunció que las fechas Quedaban de la siguiente manera El 23 y 24 de marzo En New Jersey Y el primero Y dos de abril En California Y para este mismo lugar Se anunció una fecha más Para la cual Los boletos Se pondrán a la venta El viernes 6 de enero Del 2017 Mero día de reyes Aquí en México No cabe duda Que la fama de BTS Se ha extendido Por todo el mundo Y nuestro continente No podía ser la excepción 2017 BTS Live Trilogy Episode 3 De Wings Tour Es el nombre De la gira de conciertos Que el grupo Ha iniciado Y con la cual Pisará tierras americanas Donde como primer parada Estará Estados Unidos Pero no solo En Estados Unidos Se vive la furia por BTS Pues también se ha anunciado Que los boletos Para su paso por Latinoamérica Se han agotado Pues los boletos Que se pusieron a la venta Para su concierto En Chile Se han agotado De forma inmediata Convirtiendo a BTS En el grupo de K-pop Más vendido de Chile Lo cual Ha desatado el rumor De que posiblemente La agencia Anuncie una nueva fecha Para Chile Por el momento Solo se han puesto A la venta Las entradas Para Chile Y se está a la espera De que se confirme La visita de BTS A otros países De Latinoamérica Que aunque ya se habían confirmado Aún no se han anunciado Fechas Lugares Ni las ventas De boletos Pero recordemos Que BTS Anunció Que se tiene planeado Visitar países Como Argentina Perú México Venezuela Y Brasil Por el momento Chingús No se dejen Engañar Con supuestos Boletos Y fraudes Sobre fechas O falsa información Lo mejor es esperar A que la agencia Anuncie las fechas Lugares Y venta de boletos Para no caer En engaños Y cualquier información Confiable Que yo pueda tener Se las daré a conocer Por Facebook Algunas de mis redes sociales O aquí mismo Y pues bueno Hasta aquí el video de hoy La verdad es que ya tenía Mucho tiempo Sin hacer video Sobre información de BTS Y creo que esta información Es importante Así que si les gustó No olviden compartir el video Suscribirse Y darle like Así me ayudan A que yo les siga Haciendo más videos Con información De sus grupos favoritos Y pues bueno No se dejen engañar Por falsa información Que surja Porque ya saben Que hay luego fraudes O luego hay gente Vivaracha Que se quiere aprovechar De los K-popers Entonces No se confíen Solo confíen En la información Que dé a conocer La agencia Y las promotoras Que traigan a BTS A su país ¿Vale? Perdonen mi voz Tengo gripa Entonces no puedo hablar Muy fuerte No puedo hablar Muy rápido Entonces Perdonen mi voz Y pues bueno Hasta aquí el video Espero les haya gustado Aquí en la pantalla Les van a estar apareciendo Mis redes sociales Y en la caja de descripción Van a estar todos los links También los links A mi segundo canal Para que vayan Y chequen los videos Que he estado subiendo ahí Pues nada Seguramente también En la pantalla Les van a estar apareciendo Algunos otros videos Que he estado subiendo Con información De K-pop A este mismo canal Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Yo fui Shiro Con gripa Y bye bye